...súper negativa cuando vinimos, hasta hubo una mala onda, malas caras cuando vinimos a hacer el tema... ...nadie felicitó a la Pincoya, entonces no me parece esa energía que tú vengas aquí prepotente... ...si tú tienes que hablar con algo, tienes que ir con la Pincoya, porque ella es la que es ganadora también del premio... ...fue para ella, ella trató de convencer y fue un culo, un culo... ...yo ni siquiera estoy hablando por ti, yo no haría eso, porque si yo no quise participar en algo... ...lo llegaría y me podría reclamar por un premio que no es mío, entonces Jorge, ¿por qué estás reclamando? ¿Por qué es injusto? Lo encuentro injusto, porque ahí la de la gente, Jorge, si tú fueras, no se lo ganó sola... ...se lo ganó con nosotros, nadie está diciendo que no le van a convidar, Jorge, ¿qué te vienes haciendo? No le fueron a dar cigarros, no la llamaron tampoco, porque no participaron, no participaron, el asado fue para todo... ...igual la Pincoya pidió un asado para todo, entonces vamos a mantener ese mismo concepto... Jorge, no te vengas a hacer ese justiciero aquí, hueón, de verdad... No se trata de ser justiciero, se trata de que si te lo hicieran a ti, estarías haciendo lo mismo... ...me han hecho hueás peores y tú te has quedado callado, así que no me vengáis con esa, Jorge... ...porque me han hecho hueás y tú te has quedado callado, no me venías a defender a mí... ...me tienen hasta las hueás y hasta hueás, les digo al tiro... ...decienden a los suyos, hueón, pero cuando le toca a uno y se enseñan con uno, ahí no dicen nada... ...me tienen hasta la mierda... Es que al final igual ganamos el asado para todos, entonces creo que eran sido uno de los suyos... Obvio, yo al final uno se fica en Facebook... ...igual yo sí lo voy a compartir, yo de hecho le di uno y ya... Obvio, pero obvio, obvio, así como ellas comparten con nosotros, yo también voy a compartir... Sí, obvio... Pero bueno, el asado para todos y aún así es disconformidad... El Mr. Chile... No te haga el justiciero aquí, como si estuviese reclamando por una hueá que fuera para mí, hueón... ¿Y qué te dijeron? Que le iban a dar igual... Nada, a mí... A mí ni que me coman los perros... Pero los míos... Toma... Gracias, güey... Es un momento para estar feliz por la pincoña y vienen a pelear por un puto cigarro, hueón... El otro hueón... Que me tienen hasta la verga... ¿Está perdido? ¿Le di a la lección ahora? Le dije, oye, pídemelo si quería un novio... Y ahí, y todos los hombres como, ay, no... Jorge dijo como, ay, no, le repartieron a la lección y dije, no, porque lo repartimos a todos los que participamos... Ganaron un asado para toda la casa y no hicieron nada... Yo le digo, oye, repártenme a mí tus tres palos... Sería tan cara de raja... ¡Es su premio! ¿Por qué no... ¿Por qué no somos así con todos, hueón? ¿Sabes qué? Estoy hasta... No, mejor... Respiro porque si no, dejo la caga... Que amo... Oye... ¿Quería ahora el tiro un poquito? Yo ya le di... Ven... Ven, po... Ya... Es que no tengo ganas, en verdad... Pero... Ven, 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 ven... Ven, po... Más rato... Oye, como tú queráis, pero... Más rato...